¿Qué pasa con la corrupción? ¿Todas tus pendejadas que has hecho, güey? Yo no sé qué pedo. Uno señalado, pero ha habido varios más y ahora vimos estos sismos. Y detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable. Y siempre es decir, es la corrupción. Ya no chingues, cabrón. Siempre lo mismo, lo mismo, pues otra vez, qué pedo. Cuando no necesariamente asiste el que detrás de algún evento, consecuencia de algo, tenga que ver con la corrupción. Sabes que ya, güey, llégale, cabrón. Así definitivamente llégale. Chau. 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 Chau.